eso lleva y el lotón papá el lotón papá dale que mueve como que baila oye oye sí 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 eso es un golazo 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 del lotón papá oye lotón papá muchísimas gracias como siempre tú sabes que se le da publicidad a la gente que patrocina el programa a la gente que está aquí con nosotros se le da a la felipe me cambió el toquito de cambiarlo pam 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 brim 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 lo cambié ya a ver dónde está y dónde se metió lotón papá de hecho ya esclavo sí coño sí es lotón papá siempre aquí ayudándose ah Felipe tú lo habías puesto ya ya Felipe lo habías puesto el lotón papá mi hermano saludo saludo mi hermano muchísimas gracias como siempre de verdad de verdad muchísimas gracias como siempre qué le puedo decir Felipe estábamos hablando del mundo en Cuba el mundo en Cuba que tú crees yo 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 te dije mi conclusión del mundo ahora vamos a saber quiénes realmente son los amigos del mundo si el mundo vacía tiene amigos vamos vamos a saber quiénes son los amigos de él que son los que se van a reunir con él ahora porque el mundo está quemadísimo quemadísimo yo me imagino que el vídeo del mundo se vio en la Habana y todo el mundo y y eso en la Habana todo el mundo sabe que eso en la Habana tiene implicaciones importantes el partido por menos que eso han visto su cabeza robar por las escalinatas de la por la escalinata entiende por menos que eso por mucho menos que eso han visto por por profesar determinadas religiones no pero ahora lo está ahora lo está esperando Mariela Castro no pero no Mariela Castro lo voy a meter en el como se llama el grupo no 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 pero el problema es que yo siempre lo he dicho el mundo nunca se ha reconocido a él mismo como un tipo homosexual fíjate que yo yo he visto hablar al mundo García de los homosexuales en tercera persona eso fue la nota caballero eso fue la nota que le dio por esa abogaría el perico el perico el perico yo tenía un socio aborico aquí cuando yo llegué que yo no él me decía que si ustedes los cubanos se meten con un pase perico y se cogen el culo de los otros eso fue yo que voy a llegar que trabajé en el aeropuerto un socio aborico más nunca lo voy a estar en mi vida y él me decía eso y decía con el tiempo entendí lo que él me quiso decir no me decía eso lo que debería era jamás eso lo que debería es que tú fumaras a perico con él para que tú veas lo que hacía tú sabes se ponía se ponía su pericacito y ahí se ponía todo loco ahí seguro y le daba por tú sabes pues Felipe no ha ocurrido está la cosa no ha pasado no dicen nosotros que nosotros hablamos mucha mierda dicen nosotros hablamos mucha mierda pero también como también le digo al mundo García no sé y con eso yo lo que lo que le quería decir es que al mundo García no se le van a acercar muchas personas se le van a acercar los que sean amigos de él si él tiene amigos son los que se le van a acercar allá en Cuba entiende hasta los agentes de la seguridad de estado lo van a tratar con hasta hasta Pedro Pérez hasta Pedro Pérez no se le va a acercar entiende de pero sí o sea yo me imagino yo me imagino yo me imagino que el mundo García no que el mundo García no mucha gente no quiera precisamente con gracia se con el mundo García ahora entiendo como también el mundo es una ahora otra cosa lo que le pase al mundo lo vamos a saber eso también eso también eso también escucha mira mira lo que dice dice no sé dónde sacó esa encuesta pero dice Santiago de Cuba 26 puntos 25.6 por ciento de población blanca 14.2 por ciento negra y el 60 por ciento mestiza es lo que te decía los negros sí pero tú sabes que los mestizos también son negros claro los mestizos no son negros los mestizos son mestizos hacer los mestizos no son negros que soy yo que soy yo que soy yo que soy yo pero 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 mírate los mestizos son mestizos son la combinación de un negro y un blanco mira la pantalla en la pantalla el protestón se ve como color chocolate ahora me voy a poner me voy a poner negro racista los mestizos no son negros no son negros no son negros no son negros a mí me tienen pelos buenos a mí me dicen 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 el pelo bueno porque el problema tú sabes qué es lo que pasa que siempre te tiran para el peor bando siempre te van a tirar para los negros ya si tú ¿por qué? porque tú dices esto porque tú dices que los negros son los más malos ¿viste que el racista eres tú? no la gente está diciendo que te tiran para el lugar más malo te tiran para el patrón siempre te tiran para el patrón la gente no te va a hacer todos los más malos es negro todos los más malos es negro no todos los negros lo que han vivido si yo fuera negro mi compañero no cambiaría los negros lo han vivido la peor parte ¿entiendes? y por eso cuando han vivido lo peor nadie te va para subir a la elite hay que pasar trabajo pero Felipe Felipe si tú coges aceite mineral te echan el cabello ese tú pareces un ¿cómo se llama esto? un moro se te puede pasar como morito Felipe como te vas a decir que los negros han vivido la peor parte coño a ver en la guerra los negros vivieron la peor parte en la república vivieron la peor parte los negros no estaban en la alta sociedad incluso ahora también en su canal estaba poniendo imágenes de la neocolonia y yo buscaba imágenes bonitas y yo buscando un negro buscando un negro vi hasta chino pero no vi negro vi hasta chino en la foto que publicó Otavola y la gente que la vieron que ven el canal de Otavola me va a dar la razón se vieron hasta gente china pero no se vieron negros es más que voy a buscar el programa Otavola para ponerle el pedacito ese para que lo vean se vieron de todo menos negro ¿no? de todo menos negro hasta chino se vieron ¿tú estabas pendiente al canal de Otavola que viste la participación? yo estaba pendiente en el canal de Otavola pídate de eso Felipe no pídate de eso si tú quieres hacer redes tienes que estar pendiente de todo o sea tienes que estar en la que se cae no te pierdas hoy no te pierdas hoy que van a atacar a la ciudad te ha hecho tremendo chismosón y eso tú no te vivas a dedicar a San Puerco la hija de la hija de Dima Sola la que vive en Cuba Paola fue al teatro el otro día se sacaron fotos todo ello Paola la otra hermana con 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 Claudia y la gente en Miami criticó eso ven acá esta no fue la que en la playa con el coronel que nadie tenía permiso para bañarse en la playa y que anda te acuerdas de ese video que la chiquitita dijo si 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 pero cuando cuando tú te pones a ver tú sabes que le van a poner el dedo pero porque son tremendos porque ellos viven en la ejeputancia esa porque ellos viven en la ejeputancia esa porque ahorita mismo vimos un tipo patribida en Cuba con su familia entiendes pero no pero no es figura no es figura Felipe no es figura no levanta pasiones hacer al final al final por el camino que vamos vamos directo al despeñadero hacer aquí mientras más descarado tú eres más sinvergüenza y más culo roto eres más vivo y más gente te ven o nosotros deberíamos degradarnos decir patribida con las manitos suaves como está ahora agarra un consolador como un mundo y ya y tú verás no yo te digo a ti que yo y le dice a la protección que te grabe mira a ver si tú te quieres descartar Felipe no esté poniendo la cara delante de los weyes que tú vas a ir siendo mi amigo tú vas a hacer lo que tú quieras no vas a hacer nada de eso no vas a hacer nada y si la cosa tiene que ser por maricona fíjate que el descaro y la maricona no van de la mano usted puede ser tremendo perro tremendo maricón y ser tremenda gente éticamente correcta y realmente hombre la palabra es hombre exactamente uno puede ser tremendo homosexual y ser tremenda gente eso eso no eso lo sabe eso usted no quita lo valiente lo que usted no quita lo valiente eso no eso una cosa no viene a que ver con la otra aquí en España está en la mitad de los transvertis de la Habana en la Habana no es en qué edad trans ya todos están aquí en España todos en España y Grecia se han ido ya en la Habana por allá por el malecón y todos esos lados no van a quedar pájaros van a estar todos entre España y Grecia no hay hijos mejores que los gays ¿por qué es eso? eso no falla tratan a la madre como si fuera olvídate de eso eso no falla eso es normal eso es parte de la vida oye caballero y otra bola que está haciendo ese bicho por ahí yo quisiera y vine en Miami siendo plata siendo plata nada más que yo tenga la residencia española a lo que va es una tapa de leche para Estados Unidos al pago candela no no pero oye no ven que tú estás yendo tranquilo aquí yo no tengo documentos de nada a mí no me desaparecieron todos mis títulos de enfermería todos mis títulos pero mi mamá lo fue a pedir y le dijeron que se habían traspapelado y me dejaron en el aire como Don Maile con el candel tía y ale esto no es como antes que los venceros llegaron esto no es como antes esto no es como antes amigo amigo esto no es como antes oye Felipe por mi tico Felipe tú no viste esta noticia Felipe no viste esta noticia tal periodista propone al guerrero cubano como el youtuber del año escuchas si no se sabe ni quién no se ve ni la cara no se sabe ni quién la verdad que yo te digo a ti que no es fácil yo esa noticia la vi ni siquiera leí importancia porque realmente ese tipo un día me escribió para ofenderme pero lo que sale nada más que el cartelito la cara nunca le da aquí te escribe Enriquito y dice protestó cubano entonces cómo él va a ser residente si no tiene papeles en España si te ha embarcado no sé no sé a mí me llamó la lección a mí me llamó la lección tú sabes yo sí tengo mira lo quieren poner en youtubers del año ¿sabes cuántos youtubers cubanos famosos hay que viven en Cuba fíjate los que viven fuera que viven en Cuba para poner al socotroco ese de youtubers del año en Cuba no por supuesto hay una pila de youtubers pero el problema que que yo incluso si yo fuera a hablar de youtubers del año precisamente no hablaría de un youtuber que habla que lo que hace es demagogia en redes sociales yo le daría ese título a un youtuber que hiciera vida o sea que hiciera sus videos que no tuvieran que ver ni siquiera con política pero eso es lo que toca eso es lo que toca ¿me entiendes? eso es lo que tiene que decir yo le lo digo periodista oficialista ¿me entiendes? ella pertenece a la oficialidad hay un chamaquito hay un chamaquito que se le tiró fíjate yo para pensar en un youtuber en el año en la compañía Banacruz hizo un tremendo video de la Banacruz en la compañía Banacruz en San José exactamente yo para pensar en un youtuber de baño en el último que presentaría sería en el cacharro que lo único que se dedica a hacer de magos y redes sociales es el guerrero cubano yo se lo diera a un muchacho joven que le gustara hacer trabajo audiovisuales interesantes que no tuvieran nada que ver con política o sea hasta yo mismo me descarto yo no yo no yo no yo sí me descarto no se lo diera a un chamaco no pero tú lo único que hace es hablar mierda ¿tú no crees que si yo fuera como Ñanguita todavía no me lo dieran a mí? no no yo quiero no de esa mujer nada más se lo diera al guerrero porque esa cierro que izquierda por ir para allá pero yo competiría yo competiría yo competiría si yo hubiera salido como Ñanguita yo hubiera competido para ellos tú existieras dentro de su dentro de su limitada visión ¿entiendes? dentro de esa visión que solamente ve un guerrero un titán que nada más existen esos youtubers pero Felipe ¿tú no crees que esa señora mañana en un futuro cercano mediano ella no estuviera aquí en Telemundo o en no creo no creo no creo yo creo que esa sí se muere como vivió es que ella sería mira si esa tipa se va para Miami yo digo oye fíjate que ya el descaro sería ya si ella llega aquí diciendo de que ella lo tuvo que hacer porque fue obligada porque no le dio la producción porque la dictadura y tiene y tiene varios videitos varios videitos de Yascanel y varios chismesitos bueno olvídate de eso que va directo para mi visión va directo para mi visión pero tú sabes que al final lo aceptan pero no los tragan tú sabes que para tragarlo también no te creas mira mira ahí tenemos el caso del ISL tenemos el caso de Otavala aquí mientras más tú hayas tenido que ver con ellos mejor es sí no pero el protestón quizás no le hizo el ISL o el protestón a lo mejor un tendencia después ellos son después esos son los que después señalan a los otros Miami está lleno de eso la televisión y el cine y la radio y en Miami está lleno de eso yo si le diera si buscar un youtuber no pesaría precisamente un youtuber de política pesaría en un youtuber que sale a la calle que filma cosas interesantes que hace un trabajador un trabajo visual más completo a lo mejor este año a lo mejor este año el protestón no coge nada pero puede ser dominado gusano del año a lo mejor por ese lado sí coge porque yo creo que este año el gusano del año ha sido el protestón el brinco no es que dio el brinco no si le damos una estatua ahí le damos una estatua ahí en Jalil porque porque fíjate en youtube es político en youtube es político ahí sí ya es la cosa que hablen de política de su visión y todas esas cosas y ahí sí yo creo que la caña es diferente pero youtube el protestón dominado para una estrella en el parque amelia una estrella en el parque amelia jajajaja un gusano del año y ustedes que son más 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 y leen están en todas las páginas que se sabe de Junior caballero porque estoy aquí en España y yo no encontró para nunca Junior Junior ayer estuvo en el canal de Jan Padrón y habló muy bien pero realmente Junior yo creo que está tratando de mantener un perfil bajo pero porque lastimosamente la gente le ha dado de estos colores le ha dado por la cara por los ojos por la boca por la cara por los ojos por la boca 1, 2, 3 1, 2, 3 Jack o sea Junior ha recibido demasiada reprimenda creo yo demasiada reprimenda por una bola de cobarde que posiblemente hayan hecho mucho menos que él entiendo o sea y sí pero ahí tú tienes que esperar de todo que tú que tú vas a esperar fíjate que yo a Junior nunca lo he criticado así nunca lo he criticado por eso mismo porque es una persona que está ahí entiende aunque yo pueda discordar en algún punto que otro con él pero él está él está haciendo él está pidiendo el asilo aquí en España porque dijo que iba a virar él no va a pedir el asilo aquí él no habló mucho de eso no habló pero sí pero sí ya de cierta forma dijo que todavía pretende regresar dentro de sus intenciones pretende regresar a la calle a Cuba aunque supuestamente el caso de él el caso por haber participado el 11 de julio en una protesta frente al ICRT el caso de él está abierto pero solamente el de él y el de otra persona más que se encuentran los dos fuera del país los que estaban dentro del país él ayer dijo dos cosas importantes de que el caso de él dentro de Cuba todavía sigue abierto y de que el grupo de teatro de él lo cerraron o sea que de cierta forma como le están diciendo le están mandando señales de que no regrese porque te vamos a te podemos juzgar y no regrese que aquí tú no vas a ganarte un peso aquí tú vas a tener que vivir de la piroflautica porque no vas a tener de dónde ganar incluso también dijo otra tercera cosa que una obra que él había escrito fue retirada de un creo que de algún teatro de Cuba no puedo decirte específicamente cuál fue en qué lugar fue pero sí una obra que él escribió que se estaba presentando fue retirada inmediatamente y que no era de ningún carácter contestatario no era por ninguna televisiva por ningún lado o sea que de cierta forma está a Junio lo están censurando dentro de Cuba también él vio eso como un acto de censura a su obra ya como tal ni siquiera a él físicamente sino a su obra a lo mejor le dan al asilo político aquí en España y ya más nada pero yo creo que es posiciones del gobierno toda la vida cuando tú le eres una amenaza al gobierno ya te va completo del aire ya te meten en el libreto ¿no viste el caso este del muchacho que nuevamente la gente haciendo la justicia por sus manos? ¿no viste el caso este no? Sí por ejemplo mira una forma de manipulación que vi en la mesa redonda esta pasada que ellos dijeron que el 60% de los casos de motocicletas de motor y de motorina como le decimos nosotros han sido han sido o sea están siendo trabajados pero porque digo que es una manipulación de motor la parte ¿no viste el caso? Gracias por ver el video.